La nueva luna va a ser un show completo, va a haber un recorrido desde aquel corazón de madera, pasando por la fuerza joven, por el simplemente único, por el incomparable, por los más queridos, por humildad y talento, para desembocar definitivamente en un sentimiento nacional. Y yo quiero que desde la puerta hasta el escenario, que los entrepisos empiecen a vibrar, un solo grito, palma, 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 está el sentimiento nacional, afuera pasa la historia, aquí está la nueva luna. Mi gente dice Y todo con las palmas arriba, 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 arriba. Algo es No deben llorar cuando me vayan No debes sufrir porque me marcho, no debes sufrir porque me marcho Yo estaré contigo si me extrañas, contigo siempre estará mi alma Dejaré contigo aquí mis besos para que los guardes Me recuerdo también la canción que te gustaba para que la escuches ¡Por mi qué! ¡No quiero verte! Cuando tenga que marchar Quiero que tú estés feliz Aunque no estés junto a mí Quiero que estés feliz otra vez tú ¡No quiero verte! Cuando tenga que marchar Quiero que tú estés feliz Aunque no estés junto a mí Quiero que estés feliz Y las palmas arriba Aplausos ¡No quiero verte! ¡No quiero verte! ¡No quiero verte! ¡No quiero verte! Cumbia y vena mejor Cándalo mi velón, como dice Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo su encanto Y yo, 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 y yo Ya toco mi fleja, mi triste derrota Y todo para que sí Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti algún día? Y las palmas arriba, arriba, arriba Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo su encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Esa toque refleja mi triste derrota Canta mi gente como yo Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentía Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti Algún día ¿Y dónde están las palmas? Vamos arriba, arriba, arriba Música 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 Quiero yo condenar mi soledad pensando en ti Te sueño junto a mi Te quiero y espero que me ayudes a vivir Te quiero tanto que cada día paso sin querer Hablando de ti Te quiero porque quiero ser feliz Y que no las palmitas, venga, venga, venga ¡Ay! ¡Me voy! ¡En ti, si loro! Te quiero tanto ¡Dímelo, Dani de la Cruz! ¡Oh! ¡Te quiero tanto! ¡Ahí va! Y sueño con tener Tu corazón ¡Nueva luna! ¡Nueva luna! ¡Nueva luna! ¡Nueva luna! ¡Nueva luna! Ahí estamos, bueno, vamos a continuar Quiero pedir un fuerte aplauso para Luis Perruzzi Para Diego Burgos Para Santuli Que son los chicos que están haciendo toda la parte técnica De lo que es el vivo de la nueva luna Vamos a continuar bailando con los clásicos Con el ritmo, caro Con el ritmo y con las palmas, mi gente ¡Las palmas! Para Adrián el turco Vamos con algunos clásicos viejos ¡Las palmas! A ver, este me gusta cantarlo Este me gusta cantarlo pero con las palmas ¡Las palmas! ¡Las palmas! Cumbia, dile que tu no vuelve Si no vuelve, no vuelve Lo dice, lo dice Baja, ahí Una lumbia, quien tendrá sus besos Quien tendrá su cuerpo, sus labios de miel Que sufro la ausencia, pronto moriré Cuando la recuerdo, más y más la quiero Porque en mi primero, que abrigó en su cuerpo Hoy estoy tan lejos, vivo un prisionero Que extrañó sus besos, sus besos de miel ¿Qué dice ahí? Cumbia, dile que es un proporesta Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile que es un proporesta Si no vuelve, pronto moriré Dímelo carucha Ah, 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 ah Ja, ja, cinco, dos, diez ¿Eh? ¿O fue? Aquí es A ver cómo es, dice que esa chica Porque sale de noche y vuelve a la madrugada Nunca vuelve sola, siempre acompaña Con distintos hombres regresa a su casa Dice que esa chica Y nada le interesa, que por ti un hombre pierde la cabeza Saludando a todos, va de mesa a mesa Va mirando a alguno pa' ver cuál se lleva Y las palmitas de arriba, arriba Ahora qué, corazón Eso, no te importa que te quieran Si tú has jugado conmigo Si no importa de mi cariño Otra vez con mi corazón No te importa que te quieran Si tú has jugado conmigo Si no importa de mi cariño Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Porque llegó el hornero Y su timbal Arriba Como dice ahí, vamos Se escucha hasta la luna Como dice ahí Otra vez Mi paca loca lucha Yo quedé conmigo Caen las estrellas Se tornó la oscuridad Miran hacia el cielo Nadie entiende nada Pero qué sucederá ¿Saben qué pasó? Se fueron las lunas Y las palmas Que con su reflejo Y con su gran brillo Al mundo iluminará Iluminará Como iluminará Como iluminará La nueva Iluminará Una vez más, bien fuerte, todos juntos Iluminará Como Iluminará Como Iluminará La nueva Iluminará Iluminará ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Rica? ¿De qué? ¿De dónde? ¡Agarrala! Si tú reconocieras Eso Eso cambiaría todo Y sería lo mejor Pues solo por tu culpa Esto se derrumbó Y darte por la bordo Todo el inmenso amor ¡Vanza! Quizás nunca imagines Que yo Que estoy sufriendo mucho Por ti Quizás nunca imagines El amor Que yo te di ¿Y ahora qué? ¡Alar! Que tú sos el menor Mujer Así mi corazón Deja de padecer Tienes que reconocer Que el tuyo fue el error Mujer Así mi corazón Deja de padecer Y las palmitas Arriba, río ¡Oh! Sopla que me quema la cori Mujer ¡Vamos! 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 Mi país Hoy no voy a cantar de a la que me dejó De a la que me dejó Eso es Queremos regalarles hoy esta canción Cuando dejamos solos en ningún momento Ustedes son muy importantes Son una partera de nuestros dos Para todos ustedes les cantamos con el corazón Y les decimos que Por el apoyo y por el aguante Gracias a ustedes, gracias de verdad ¡Voy a seguir! Gracias Ponen a poción todo momento Porque no siguen como un sentimiento Y porque nunca dejen de cantar ¡Otra vez ahí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Gracias como Isabel Gracias Por el apoyo y por el aguante La nueva luna suena en todas partes Gracias a ustedes, gracias de verdad Gracias Por el apoyo en todo momento Porque no siguen como un sentimiento Y porque nunca dejen de cantar Gracias Muchísimas gracias Bueno, vamos a Vamos a continuar Ahí está un cariño grande a todos A San Alberto Ahí Ahí estamos Muchísimas gracias Vamos a seguir bailando por supuesto Caru con el ritmo maestro Y las palmas Y las palmas Arriba Porque se viene lo más Para un papayera Vamos a ver cómo es Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor ¡Eso! Que navega sin timor Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy velero en la corbeta Que no encuentra salvación Y como una vez quiero volar Allá a un sitio donde mirar Que es tu imagen que me anda Que no me deja marchar Así voy yo cuando no estás Así voy yo cuando no estás Como una hojita sin caer el viento Busco tu amor Busco tu amor Sin descansar Como una hojita sin caer el viento Y las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Porque llegó Su excelencia en el chival Sebastián Toledo Berengen 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 Y nadie baila mejor que él ¡Baila, Valentín! ¡Es muy fuerte! ¡Cómo dice él! ¡Aita lo saben todos, así que salen y la miran! Una noche hermosa, pero de repente ¡Es que hoy y una ciudad! Y las palmas todos, ahí atrás, a ver En ese momento ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Es lo que será! ¡Cómo dice él! ¡Es lo que será! ¡Y los otros, peluca! Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que tu cielo brillando está Pero si ya sabe De lo que le sabe Todos van a cantar ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Y como dice y como canta mi gente ¡Vamos! ¡Vamos a cantar! 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 Agarrate Santuri Que te perdone Dios Como niño tú me trataste Con tu ignorancia me enamoraste Toda la vida me rechazaste Y con tu orgullo me lastimaste Yo te amaba, tengo la traba y en mi mirada Lo demostraba en un papel Te dibujaba y en mi corazón Yo lo guardaba Las palmas arriba, botón Rincón y mierda Márchate, no quiero tu amor Porque no lo guardaste con mi corazón Márchate, no quiero tu amor Porque no lo guardaste con mi corazón Y marchate, no quiero tu amor Porque no lo guardaste con mi corazón Márchate, no quiero tu amor Ya no merece tu dolor, las palmas, las palmas, arriba Báilalo Martín Poli Ahí, ahí, ahí Era un niño y no me importaba, solo pedía que tú me amaras Toda la vida me rechazabas y con orgullo me lastimabas Hoy yo crecí y tú me buscas y yo te ignoro Para que sufra ya no te amo, ni chaparrín también te me encanta para mujer Márchate, no quiero tu amor, porque te arrancé con mi corazón Márchate, no quiero tu amor, porque te arrancé con mi corazón Márchate, no quiero tu amor, porque te arrancé con mi corazón Márchate, no quiero tu amor, ya no merece tu dolor Y las palmitas mi gente, quiero escucharlo Márchate, no quiero tu amor, porque te arrancé con mi corazón Vamos a continuar bailando, por supuesto, con el ritmo y con las palmas Márchate, no quiero tu amor, no quiero tu amor, no quiero tu amor, no quiero tu amor Márchate, no quiero tu amor, porque te arrancé con tu amor, no quiero tu amor, no quiero tu amor Y no, ya no quiero desearte más, ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos, ¿a quién mejor te pagó? No te importa mi cariño, ni mi juramento de amor Hermosa flor de un día, quizás tú quieras sentir Pero dime tú, bebeza, cuánto, cuánto te ha de durar Y ahora qué, no, ya no quiero quererte más Y no, ya no quiero desearte más, ya no quiero ni besarte Ahora sé que sufriré, pero será mejor dejarte un falso amor Y vivir, me tira nada más, duérte con mi amor Ahora sé que sufriré, pero será mejor dejarte un falso amor Y vivir, y vivir sin tu amor Las palmas, arriba, arriba, eh Arriba, arriba, eh Arriba, 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 arriba Y la canción seguramente se acordarán Porque empieza con una voz que dice así Y vamos con las palmas arriba Porque se goce Agarra la mano Cumbia de la buena Ahora baila, baila Ahí dice como dice la pie ahí en el medio Extraño tu piel, extraño tu cara Despierto y no estás y abrazo mi almohada El almohador Tu recuerdo está grabado en mi mente Y hoy aquí contigo quisiera tenerte Tú fuiste en mi vida una linda ilusión Mi mayor deseo, mi mejor canción Por eso no puedo olvidarme de ti Tú fuiste en mi vida un sol para mí Las palmas arriba, 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 eh Por eso que, por eso que, por eso Y ya no puedo olvidarme de ti Por eso te extraño Porque hoy el sol brilla para mí Por eso te amo Y ya no puedo olvidarme de ti Por eso te extraño Porque hoy el sol brilla para mí Las palmas arriba, 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 arriba Nueva luna, nueva luna ¿Cómo? Nueva luna, nueva luna Como dice, como dice Y bueno, desde ya Queremos agradecerle muchísimo Que hayan estado todos aquí En este que era nuestro sueño Grabar el séptimo disco en vivo Queremos agradecer a todos A todo el esfuerzo que hicieron para venir Hay mucha gente que vino de distintos lugares De toda la provincia Así que, a toda la gente del costado Gracias por venir A toda la gente de atrás Gracias por venir A los pibes del medio A la gente allá arriba A los de arriba A todos, gracias por venir Los queremos mucho Y los llevamos siempre en el corazón Que Dios los bendiga Muchísimas gracias Ha sido un gustazo como siempre Arriba, arriba, arriba Como dice, como dice Dale, corazón Ahí va el sabor Vamos a cantar ¡Venga! Eres tú Eres tú La que se ha reído todo el tiempo Que me aporta todo lo que ella te brinde yo Pero ya verás Tú no jugarás Cuando a ti te caiga y te la pagarás Pero ya verás Lo que es el amor Cuando sufras mucho Como siempre yo Canta, mi gente, vos Ya no te caiga y te la pagarás Cuando te caiga y sentirás Lo que he sentido yo Ya no te Por qué jugar Siente otro que siempre está Juego de tu amor Siente otro que siempre está Juego de tu amor ¡Gracias a todos! ¡Ay, Dios! Queremos escuchar cómo cantan esto que dice Nueva Luna Nueva Luna Nueva Luna Nueva Luna ¡Un, dos, tres, va! A ver todos, Jessy, cómo empiezan a hacer palmas ¡Bien arriba! Gracias a todo el mundo que se hizo presente en esta grabación ¡Arriba todo el mundo con las palmas! ¡Nadie de la Cruz en trompeta! ¡Aplausos! Sebastián Toneo Música ¡Chuy! ¡Roberto Villaruel! ¡El Guiro Loco! ¡Fuerte el aplauso para el chino Marcelo González de Trimbal! ¡Fuerte el aplauso para el mago Ramón Benítez! ¡Es guitarra! ¡En el Bocó! ¡Gaby! ¡El Zorzal! ¡Cristi Guti! ¡Cristian Toledo! ¡En la Coca! ¡Sí! ¡Está muy bien! ¡Javier C. Pérez Leco! ¡En el Bajo! ¡Míster! 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 Y quienes hablan de Gustavo de allá, raza por la buena onda, gente de Metrópolis Y nos vamos con las palmas bien arriba, a ver que se escuche bien arriba Que esto quede grabado en el corazón de todos ustedes Y nos vamos arriba, arriba La nueva luna se va El sol ya se acaba La nueva luna se va El sol ya se acaba 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 La nueva luna se va El sol ya se acaba El sol ya se acaba El sol ya se acaba